Soy artista peruano, señores, payaso de corazón. No existe mayor felicidad que la de descubrir en mi rostro el reflejo de tu sonrisa. Domingo 28 de mayo, Gran Comparsa 2023, Unión de Payasos y Animadoras Arequipa por el Día del Payaso Peruano. 10 de la mañana, punto de concentración en la Plaza Principal de Buenos Aires de Caima, recorrido por la Ruta de Combis. ¡Atención! ¡Sí, señor! Premios al mejor personaje más caracterizado, al mejor personaje individual o grupo en comparsa, incluyendo el carro alegórico. Al mejor show de rutina en grupo, trío, dúo o individual. La comparsa finaliza en el Parque del Señor de la Caña de Caima, donde habrá show totalmente gratis por el Día del Payaso Peruano. ¡No, no, 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 no! ¡No te lo pierdas! ¡Auspicia! ¡Municipalidad! ¡Distrital de Caima! ¡Rumbo a su Bicentenario! ¡Esto revienta!